Familiares de uno de los privados de libertad asesinado en el último enfrentamiento en la penitenciaría del litoral pide justicia pues asegura que nadie se hace responsable de las muertes en dicho centro carcelario Ellos afirman que existieron amenazas ¿Por qué siguen atacando? ¿Por qué siguen matando a presos ahí? Por favor, tienen que hacer algo Perdí a mi sobrino y a mi hermano, ¿qué puedo hacer ahora? Con el dolor latente por la pérdida de su sobrino, quien fue decapitado hace un mes Ahora esta mujer enfrenta la muerte de su hermano, que también lo mataron en la penitenciaría del litoral según detalla con un disparo en la cabeza durante los últimos enfrentamientos Se trata de Ángel Conrado de 47 años, quien cumplía una sentencia de dos por tráfico de drogas en el pabellón 5 de ese centro carcelario Porque él estaba amenazado, él tenía que hacer lo que esos hombres decían y si no me lo mataban ellos mismos Entre su desesperación, en el velatorio de su ser querido, lo que pide es que determinen a los responsables de estas muertes ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo investigar eso? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede responder? A mí no sacan mi muerto, ni siquiera puedo poner una denuncia al Estado, no me dicen nada El saldo del último enfrentamiento es de tres fallecidos y dos heridos, entre ellos un guía penitenciario Pero según el titular del SNAI, la intervención policial ha sido extenuante Entonces todos estamos procesando justamente por eso es que no podíamos decir antes nada, porque todo está procesando Hubo una requisa donde encontraron 13 armas blancas, dos armas de fuego, entre otros objetos, además de sustancias sujetas a fiscalización De ahí la pregunta constante de los familiares de los PPL, ¿cómo ingresan las armas? Las guías me tocaban hasta, no sé, hasta mis partes íntimas, incluso nos hacían agachar, abrir tantas cosas para podernos revisar todo Y ahora, ¿por qué hay tantas armas? No lo entiendo Estas armas y munición están queriendo meterse desde el río para acá, digamos, el río Pasando el muro con bultos Y entonces por eso se logró que haya este alumbrado nuevo de esa luz amarilla fuerte Y mientras aún se trabaja en una política pública carcelaria, el peligro de que se registren más hechos violentos no está descartado Sigue la matanza, sigue, todavía sigue un poco de gente amenazada adentro, por favor Informó Adriana Peralta